Yo le preguntaría si realmente los PRI ya les cayó el 20 del mensaje. Nos queda muy claro el mensaje de la ciudadanía, pues hay que traducirlo en acciones. Habrá que hacer una catarsis, una reflexión profunda. ¿Otra vez cometieron el error? Yo creo que el PRI debe de tener mucha fortaleza para afrontar este momento tan difícil. No existen muertos, los muertos reviven, los enanos crecen, los altos se achican. ¿Pero cómo va a pasar la historia de Enrique Peña Nieto? Yo creo que el juicio de la historia de Peña no es muy pronto. Lo que va a trascender son las grandes reformas estructurales. ¿Por qué? Porque muchas de esas reformas se esperaron durante 40 años. Y con todo y el costo político se atrevió a hacerlas. Las reformas no fueron un fin en sí mismas. Han sido medios para avanzar hacia una sociedad más libre, incluyente y próspera. Y me gusta la reflexión, me la quedo, de un PRIista muy institucional que está deseando que le vaya bien al próximo presidente de México.